Hola Sagitario, bienvenidos a mi canal Bruja Lili Taró. Hoy les estoy haciendo su lectura para el mes de julio 2020. Ya hice la lectura en inglés y hoy se la voy a dar en español. Estoy usando el oráculo del fountain y el wisdom of the oracle. Empecemos. En la primera posición aquí está la energía para el mes de julio para ustedes. Te dejes el cinco de oros. Con el cinco de oros lo que siento es que es posible que durante el mes de julio te estés sintiendo en una posición que tal vez no tienes suficiente con respecto al dinero. Tal vez estás teniendo problemas en donde estás viviendo o alguna preocupación con respecto a tu estabilidad económica. Luego con la vida social para el mes de julio está el as de espadas. Con el as de espadas lo que siento es que va a haber como alguna revelación nueva, alguna revelación acerca de algo que se te dice, algo que abre, algo nuevo, alguna comunicación que te va a dar una nueva perspectiva acerca de tu vida social. Esto puede ser con respecto al amigo, a familia, con respecto a algún enamorado, alguna relación personal que tengas, pero como que un tipo de verdad se te va a decir y eso como que cambia todo con respecto a cómo ves tú las cosas. Luego en la posición de qué es lo que debes de perseguir o dónde debes de poner tu energía, tú en el mes de julio, es el cuatro de copas. Con el cuatro de copas lo que esto me dice es como que tú te sientes que no te gustan las opciones que se te han presentado, que prefieres no ver las opciones que están alrededor tuyo, pero esto en lo que debes de perseguir en el mes de julio está diciendo que debes de ver tus opciones, de que debes de ver las opciones que se te están presentando porque esas te van a sacar de esta energía de sentirte como que lo que tienes no es suficiente. Luego, ¿en qué debes de tener cuidado en el mes de julio? Es el carro. Con la energía del carro es una energía rápida, es algo de cerrar, algo rápido. A veces como sagitario, como eres un signo de fuego, puede ser que muchas veces hagas decisiones rápidas o te muevas a un lugar nuevo rápido o empieces una relación nueva rápido. Esto lo que te está diciendo es que tengas precaución con eso. No te está diciendo que no lo hagas, pero que simplemente ten precaución con qué rapidez estás haciendo ciertas decisiones o con qué rapidez estás involucrándote tal vez con gente nueva o con qué rapidez estás haciendo algo nuevo. Luego, en la posición de cómo te vas a mejor cuidar en el mes de julio es el tres de oros. El tres de oros para mí es una tarjeta de comunidad, es una tarjeta de expresar tu opinión con otros y es una tarjeta de pasar tiempo con otros discutiendo cosas, comentando. Entonces yo siento que te vas a sentir bien en el mes de julio si estás, ¿cómo se dice? Dando tus ideas a otras personas en comunidad, o sea, como que estar compartiendo con otros es cómo te vas a sentir bien en el mes de julio. Luego, en la posición de cómo vas a estar en contacto con la parte de ti que es la mejor parte de ti es el dos de oros. Esta tarjeta con el dos de oro yo siento que es acerca de tratar de alcanzar un balance en tu vida. Se ve como el brazo está saliendo del mar, del agua y está tratando de balancear estos dos oros. Eso es lo que siento, como que tú estás en la profundidad de tus sentimientos y como que quieres salir de eso. Y esta carta te está diciendo, sal de esa profundidad de tus sentimientos y alcanza un balance, ¿ok? Alcanza el balance por medio de las cosas que disfrutas, por medio de las cosas que te traen paz, por medio de las cosas que te hacen feliz, ¿ok? Pero como que vas a tener que salir de esa profundidad en la que estás emocionalmente para poder sentir ese balance, ¿ok? Porque veo la mayoría de las cartas aquí están como oscuras. Entonces siento como que estás en una posición donde no te estás sintiendo como el sagitario que eres, ¿verdad? Lleno de energía y alegría. Pero sí vas a tener un poco de eso con estando en comunidad con otras personas, ¿ok? Eso te va a traer una sensación de paz interna y un poco de tranquilidad también, tal vez estando con otros. Pero sí veo que tienes que como hacer el esfuerzo por tratar de salir de esas emociones oscuras donde puedes estar ahorita, ¿ok? Luego saqué dos cartas del Wisdom of the Oracle. Primero dice, time to go. Es tiempo de irse, ¿ok? Es posible que estés en una relación o algún trabajo, en una situación donde vives, donde esta tarjeta te está diciendo que es tiempo de irte. Es tiempo de buscar algo nuevo. Es tiempo de ver qué más hay allá, ¿ok? Entonces como que esto te está diciendo que está bien. Es tiempo de irte y esto como que te está validando tu, la decisión que probablemente algunos de ustedes ya hicieron de que van a dejar un trabajo o una persona o alguna situación que no le favorece. Luego, esta tarjeta es la Never Ending Story, la historia que nunca termina, ¿ok? Esto típicamente puede ser relacionado con ciclos en tu vida que siempre se repiten, ¿ok? Pueden ser ciertos ciclos en relaciones o en situaciones económicas, ciertas cosas que se repiten. Pero esa tarjeta también platica acerca de casos de drama que tienes que evitar este mes, ¿ok? Es posible que alguien te diga este mes con este haz de espadas, alguna persona te diga alguna verdad acerca de alguna otra persona que tú conoces, por ejemplo. Y como que eso te va a involucrar en cierta forma en algún tipo de drama. Pero esta tarjeta lo que está diciendo para protegerte a ti mismo y proteger tu energía, que evites ese drama, evites ese chisme, ¿ok? Evita eso para mantener tu tranquilidad y tu paz interna. ¿Ok, Sagitario? Así que ese es un mensaje para el mes de julio. Espero que les haya gustado. Denme un thumbs up si les gustó. Me encantaría que se suscriban a mi canal. Me ayuda mucho a mi canal crecer. También estoy haciendo una rifa para cuando llegue a 3,000 suscriptores. Así que si quieren ser parte de esa rifa, simplemente suscríbanse a mi canal y déjenme un comentario que dice 3K y eso lo va a poner en la rifa automáticamente. Ok, Sagitario. Cuídense y los veo la próxima vez. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!